Cuando vos te sentás. Vamos a escuchar este pequeño informe de... Petit. Informe de... De la escucha. ¿Te gusta la sal? ¿El huevo frito te gusta con mucha sal? No como huevo frito y no como con sal. ¿No? ¿Nada con sal? No. La Intendencia de Montevideo está estudiando una reglamentación que tiene como objetivo la implementación de un conjunto de medidas saludables. Hay problemas de hipertensión, hay problemas de obesidad en niños, se ven, está medido, y la preocupación de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, que es el director de salud de la comuna. Esta medida que se ha tomado ya en otros países y en otras ciudades, que es que no esté sobre la mesa el salero o condimentos que tengan alto contenido de sal, sino que la persona tenga que solicitarlo. Bueno, esa es una de las medidas que nos parece importante. Entonces se está estudiando la probabilidad de obligar a los restaurantes, bares, boliche, todo, de eliminar de las mesas la sal, la mayonesa y la ketchup. Esa tradición de ponerle sal a la comida viene de la época en la que no había refrigeración. Entonces, ¿qué se hacía? La carne se la salaba para mantenerla, digamos, fresca, ¿no? Y que durara más tiempo. Quedó esa tradición y en Uruguay, los uruguayos. No nos morimos de cáncer, nos morimos de enfermedades cardiovasculares. De eso nos morimos los uruguayos. Pablo Anzalone. Nosotros creemos que es muy importante no incentivar el agregado de sal o de productos con mucho contenido de sal a los alimentos. Es una de las fuentes de la hipertensión. Tenemos más de un 30% de los uruguayos con hipertensión. Una parte que lo sabe y otra que no. Las consecuencias en materia de problemas cardíacos, cerebrovasculares, son muy importantes. Los uruguayos consumimos 10 gramos de sal, que es muchísimo para lo que se necesita. No se necesita sal. Además, no solamente es echarle. Los alimentos ya tienen sal. Victoria Correa y licenciada en nutrición. Si cocinas con sal, arriba, además poner salero en la mesa es como exceso. Si cocinas con sal, la cantidad sea más medida. Si agregas sal, con la comida sea preparada. Hay gente que además agregas sin probar. A veces la comida se atrae sal, agregas y es mucha cantidad de sal. Hay muchos alimentos procesados que ya vienen con sodio. Con el sodio que tú comes en una comida que no tiene sal, algo de sodio estás comiendo. Entonces siempre uno termina excediéndose la cantidad de sodio que tiene que comer. Anzalone fue más allá aún de estos planteos. También se piensa en sustituir la clásica canastita con glicines, galletas y manteca por frutas. El consumo de fruta antes de la comida es mucho más saludable que después. Y a su vez, como entrada, que muchas veces se agregan pan o galletas junto con algún tipo de salsa o eso, es mucho mejor alguna preparación de tipo con fruta. Aquí los roles están muy cambiados. Antel Arenas construye lo que tiene que construir esta señora, de la intendenta. Y no construye nada, no tiene un mango, porque es un desastre administrativo sin parangón en la historia. El de Ana Oliveira. Entonces Antel toma la iniciativa de reconstruirle el cilindro que se le cayó por no escuchar las denuncias que le hacían del estado del cilindro. Están todos los roles cambiados. Ella se preocupa de un tema de salud pública. Por favor. Es increíble la polémica que ha generado esta noticia. Es que es el tema de la semana casi. Sí, es un tema que es simple y ha abarcado muchos minutos. Y generó más repercusiones de las que yo esperaba. Sí. Igual está bueno eso, ¿no? Que hayan frutas antes. Muy saludable. Claro, te recomiendan comer frutas antes. Te quería aportar un comentario que leí en El País de ayer. Sí. Se nombró Anzalone, que es como el vocero de la intendencia de esta medida, o el que la comunicó. Sí. Ayer decía El País que Luis Cherro, presidente de Gordos Organizados del Uruguay, la asociación que lucha contra la obesidad desde hace más de tres años, considera que la medida es una engaña pichanga, y que la obesidad es un programa muy serio como para combatirlo prohibiendo la mayonesa. Además dijo, viniendo de la iniciativa de la intendencia, y en particular de Pablo Anzalone, no me merece respeto. Anzalone, que es director de salud, tiene un problema personal con la obesidad. A mí me ha dicho, en una reunión que mantuvimos, que los gordos tienen una discapacidad. Yo le dije, está insultando al presidente de la República, que forma parte del 65% de los uruguayos que padecen sobrepeso y obesidad. Él me dijo, no queremos más gordos en la intendencia, así que no me parece serio que ahora ande preocupado por la mayonesa, cuando ha repudiado a los gordos. Fuerte, fuerte. Igual yo quiero decir que ser gordos es una enfermedad, ¿no? Y lo digo yo que estoy recontra sobre el pasado de peso, ¿no? Es una enfermedad que hay que combatirla, y yo no sé si esto va a ayudar, el tema de no tener mayonesa. Son medidas que pueden aportar algo. Obviamente que no es la solución definitiva, pero está. Me parece que es una medida que trata de cambiar una costumbre, nada más. Por ejemplo, quiere modificar un hábito que tienen algunos uruguayos. El tema de la sal, sí, yo no sé, el Fede es flaco, ¿no? Pero el Fede es una persona que usa sal a lo bobo. Vive comiendo milanesa con paga frita, y aparte de napolitana la miranda. Ahora no, ahora no, ahora cambió, ahora cambió. Ahora cambió para el Pancho. Con Chiquito y con Panchos. Ahora cambió. Bueno. ¿Qué más tenemos, Diego? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a escuchar ahora una anécdota de Kessman, que lo contó hoy en medio de... ¿En la oral deportiva? En la oral deportiva. Ah, fresquita la anécdota. Fresquita, fresquita. De la escucha. Me contó una anécdota que nadie piense, que es una anécdota real. Este, que de repente voy a utilizar alguna palabra que está desajustada. Este... Hay gente comiendo, hay señores, hay abuelas que escuchan en este programa. No, 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 con todo respeto, voy a contar una verdad, voy a contar una mentira. Y me voy a manejar con... Cambie las palabras cuando lo... No, 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 no tengo que cambiar las palabras. Cuando se habla muchas veces, ya el futbolista es un hombre joven. Porque usted dice, el veterano jugador que tenga 37 años. 37 años, un muchacho muy joven. Por Dios. Esa persona joven. Tenía fruto de la vida. Con una vitalidad espectacular. Ahí me contó un campeón de... un campeón de todo, de América, del mundo, que este... No salió con mujeres, ni hubo ningún festival antes de un partido de fútbol, de ninguna naturaleza. Pero que antes de un partido final, ¿eh? El muchacho, joven, durmiendo, se fue seco. Ah, wow. Repetime que soy medio sordo. Durmiendo, se fue seco. Ah, wow. Entonces yo quiero que algún sexólogo me explique cuál es la diferencia. Yo no la conozco, sinceramente. No sé qué es una cosa y qué es la otra. Pero también tuvo un desgaste en su cabeza, en su sueño y en su situación. Le quiero contar, pero me lo contaron. Ya no sé qué puse el dedo en el ventilador, dije alguna mala palabra. Es una situación biológica, normal. Es un hecho que le ha pasado. Le ha ocurrido a todos los muchachos del mundo, de este país y del mundo. Entonces, a veces hay situaciones. ¿Y eso qué? ¿Qué le va a poner? Pero lo que pasa es que yo creo que el deportista... Yo tengo que discreparse con usted. ¿Es verdad? Yo creo que el deportista... Mire, yo le voy a decir algo, Alberto. Yo creo que el deportista que es profesional, que gana mucho dinero, tiene que ser profesional. Es una persona pública. ¿Y cómo hace que para...? Es una persona pública. Yo no soy quien para denunciarlo. El jugador se tiene que cuidar. Es una situación biológica, pero Alberto podría haber dicho polución nocturna, ¿verdad? Es más elegante. Sí, la palabra psico en este caso es el mejor de estarla. Sí, sí. ¿Qué más trajiste, Diego? Bueno, de martes a sábado, en Carve, de cero a dos de la mañana, hay un programa que es el Partido Uruguayo. Se llama el Partido Uruguayo. O sea, es un programa que tiene ese partido político. Exactamente. ¿En el programa también se llama Partido Uruguayo? No sé. Ni la hora del Partido Uruguayo, nada. No, no sé. Ahora se va a comenzar a llamar Unión para el Cambio. Bueno, vos estás hablando del Partido Político, no del programa de radio. El Partido Político va a cambiar de nombre y va a pasar a llamarse así. Unión para el Cambio. Está, perfecto. El programa de radio no sabés cómo se llama. No se llama. No sé cómo se llama. Ustedes se llama Partido Uruguayo. Pero vamos a escuchar la audición de estos tipos. Exactamente. Pero vamos a escuchar a sus oyentes y a ellos también hablando de... A ver. Te la escuchas. Esto sería Buenas Noches Uruguay. ¿Viste? Andá, te vas entrenando para mañana. Sí, sí, sí. Y bueno, acá estamos con el lamentable resultado de ayer, pero no quiero ya arrancar con malas noticias. Yo voy a arrancar diciendo que los uruguayos son todo un pueblo de cornudos. ¡Pé! De arranque. ¿Ayer? No, de arranque, sí, de arranque. Porque no puede ser que no fueran a votar. Hay circuitos con veinticinco personas que fueron a votar y la mayoría de los circuitos tenían ochocientos habilitados. ¿Qué tienen en la cabeza? Pelo. No, no. Creo que si se pegan un tiro la bala hace turismo. Acá tengo un mensaje que... Lindo para divertirnos. Dice... ¿En serio se la creen? Están al pedo. ¿Qué películas se tragaron? Partido Uruguayo. ¡Jua, jua! Le voy a explicar dos cosas. Uno, las faltas de ortografía se corrigen desde la escuela. Segundo, mirá que todos trabajamos acá, no somos como los vagos que mantiene este gobierno. Tercero, pico y pala agarré durante varios años en mi vida y no me da vergüenza decirlo. Quiero saber cuántos senadores de tu partidito saben lo que es un pico y una pala y no precisamente para hacer tatuceros o enterrar gente que mataron por la espalda. Yo te quiero decir que yo soy blanca de familia de toda la vida, pero soy de las blancas de antes. No es de este partido que quieren hacer esta mezcla, perdoname, de voto marica, rosado. Está bien, pero como me decía mi compañero recién, viste que ahora está lo del matrimonio igualitario. Sí, lo sé. Y bueno, y se juntaron blanco y colorado. No me cae bien, pero respeto. A mí tampoco. O sea, cada uno en su habitación que haga lo que quiera. Por eso. Pero que no lo ventile. Este voto inmundo es un voto traidor. Recuerdo muchas veces en la audición de este señor Duarte en la 12. Gran amigo. Con Marzatán y con Nery Pinato. Gran amigo. Sí, uh, otro gran amigo. Sí, es verdad. Porque ha sido muy bastardeado por este gobierno de mediocres. Bueno, usted lo ha dicho. Y nos roban todos los días del bolsillo descaradamente. Y nos roban todos los días descaradamente. Y vivimos cada día peor. Como siempre repito, comemos basura, respiramos un aire de basura, porque es imposible por la mugre que hay en esta ciudad. Es un asco realmente. Es un asco. Y estamos pagando cada vez, cada vez más caro. Tú lo has dicho, Natalia. Es una, es una, es descarado, es descarado. Yo no entiendo a la gente, no entiendo a la gente, la verdad, le digo. A ver, creo que recuerdo este, Valenti, sí, este señor que le llegó todo adelante la campaña, le hizo toda la campaña al doctor Vázquez, que es sumamente de izquierda. Pero le pegan una pata en el culo después. Sí, creo que sí, aparte, zurdo, muy de izquierda, muy teórico de la izquierda, de traje armán y zapatos italianos y raro, raro, le des la muñeca. Para Nelson, ni eso que todavía no llamó. Para Nelson, milico, arrepentido y traidor, sos comunista, traidor, el tigre. Arrepentido con H. Uh, pará. Pará, 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 pará. Sí, al aire. Uh. H de P. No, no, no. Este nombre, que diga el nombre de él, porque mi nombre lo sabe todo el mundo. Mi nombre es Nelson Gadea. Ah, yo pensaba que era Nelson milico. Jubilado de la Prefectura Nacional Naval, con mucho orgullo. A ver si él, a ver si él tiene el coraje o el orgullo de decir quién es. Que no sea cobarde. Que no sea cobarde. Ah, ¿cómo que alienta? ¿Cómo alienta la señora? Vea que se escuchó desde lejos. Sí, no, 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 que diga el nombre de él, y si se anima, que me diga dónde se quiere encontrar conmigo. Pero mano a mano, ¿eh? No vamos a alientar la violencia. No, no quiero violencia ni violencia. O sea, ¿cómo voy a permitir que cualquier excremento de chancho, excremento de chancho, me trate de mirico a esto? Pero donde yo pongo el trasero, él no pone la cara. A ver si ese cerdo que habló, ¿eh? Ese debe ser un mal parido. A ver si se anima a él. Si se anima, que no le va a dar cuenta. Estos son sus oyentes. Hablan de todo, ¿no? Yo lo que hice fue... Es el farwez. Bueno, el llamado. Está full. Bailazo, pero... Acá dicen que la audición se llama La Otra Opinión. La Otra Opinión. Está bien. Es La Otra Opinión, ¿no? Bueno, y para terminar traje un Zapping Radial que tiene de todo. Abreu contando por qué eligió el número 13 en esa misma entrevista que hizo Julio Ríos. Ah, sí, lo leí. Januzzi contando que tuvo miedo en Brasil. Y después tenemos también un oyente de controversia muy fuerte con los obispos y los sacerdotes. Y después el coronel Araujo, de controversia, estuvo hablando del fallecimiento de Alberto Gómez Graña. Es un exmilitar que estaba... Ah, murió estando en preso, ¿no? Y escuchen eso porque es muy fuerte. Zapping Radial. Bueno, a mí me insultaron en estereofonía el otro día cuando yo pregunté si los 14.000 pesos de un maestro eran por 20 horas. Uno me dijo, hijo de puta, yo soy maestro y soy full time. Eso fue el primer mensaje, así los mensajes de texto que nos mandan a buscadores. Eso fue lo primero que me puso uno. Yo soy full time, o sea que él trabaja en dos escuelas y eso son 8 horas y después en su casa trabaja unas 10 horas. Pero a mí que los maestros que trabajan en dos escuelas me digan que trabajan 5 horas por día en su casa también, a mí me cuesta creer. Pero capaz que soy yo que soy desconfiado, ¿verdad? Zapping Radial. Controversias incontinentes. Deberían ser exhumulados no solo los obispos, sino también la enorme mayoría de los curas del Uruguay por desviados, vividores y homosexuales y violadores, traidores a Jesucristo, dice Catón. Bueno, cortó un poco de grueso, Catón. Zapping Radial. Cuando aparece Fabián en un partido en el estadio, entra y entra con ese manejo de pierna, de derecha a izquierda, esa facilidad que tenía, tirando caños, sombreros, pases largos. Y todo el mundo decía, bueno, este jugador del interior, desfachetado, atrevido, jugaba con la 13. Y es como que, bueno, fue una inspiración, me sentí identificado por eso de ser desfachetado del interior, atrevido, había cosas en común. Dijo, bueno, cuando tenga la posibilidad de jugar en Primera División, voy a tratar de poder jugar con la 13, por ese hecho y por también romper el mito de que el 13 es mala suerte. Zapping Radial. Hola, Gorsi. Quería opinar del Toto y de Mariana López, que andan diciendo qué periodistas son hinchas de qué cuadro y cuál no, para ver si está bien o está mal. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos, el tiburón. Zapping Radial. Dentro que la Federación Rural, conjuntamente con la Asociación Rural, mantuvieron con el Vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori. Carlos María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos María, ¿estás por ahí? No lo estamos escuchando, no lo tenemos. Hola. Hola. Sí, Carlos María, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Ignacio Paz. Ah, no, no, entonces está mal el número, le pedimos disculpas. ¿Está bien? Ya volvemos. Oh, buenísimo. Sí, Carlos María, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Ignacio Paz. Ah, no, no, entonces está mal el número, le pedimos disculpas. ¿Está bien? Ya volvemos. Bien, un pequeño error allí en la llamada. Ya vamos a estar hablando con el presidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte. Zappi, Zappi, Radial. Tuvimos, tuvimos que entrar por la parte de atrás del hotel y estábamos prácticamente en un lugar donde había emboscada de todo tipo, entonces sinceramente tuve la sensación de miedo. Cuando Martín tuvo que ir por el otro lado, cuando Martín tuvo que ir por el otro lado, cuando se abrieron la puerta y Kenman se quería ir, yo veía que la gente llegaba y yo no me quería caer solo, sinceramente, porque era muchísima gente. Uno de esos, yo no lo había experimentado en el fútbol, ¿no? Entonces me di cuenta que estábamos en un lugar muy peligroso. Vi caer piedra de los edificios. ¿De los edificios? Sí, sí, sí. Fue un día de terror ese, ¿no? Los colegas de Canal 10 tuvieron que dejar el coche a 20 cuadras. La sagacidad de Martín para buscar un lugar para entrar. Yo creo que si el Mundial va a ser igual, va a ser muy difícil para todos, ¿no? Zappi, Radial. Controversia, incontinente. Para mí era el agujo. Es porque anoche, 20 y 20 horas, falleció, murió el segundo militar prisionero político en su celda, Alberto Gómez Grañas. Que le ilumine tu luz perpetua. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar también, si así el ingeniero lo pudo hacer, el toque de silencio. ¡Atención, DJ! Bien, amigos, evidentemente la providencia ha obrado, y así agradezco porque en lugar del toque de silencio, hemos puesto la marcha 25 de agosto. Estoy seguro que Char Gómez desde el cielo nos está agradeciendo mucho más que el toque de silencio al son de esta marcha gloriosa, la famosa marcha 25 de agosto. Así que, con una sonrisa en los labios, gracias a Dios, termino esta nota sobre este camarada querido. El toque de silencio es el... El ingeniero de haber sudado frío después de eso, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Alberto Kessmer me contó el otro día que, como pocas veces, la pasó muy mal en Brasil también. Alberto siempre cuando vuelve a una cobertura te dice, no, tú, bárbaro esto. Y le dices, ¿cómo te fue Alberto en Brasil? Mal, mal. Muy mal, pasamos horrible, no me vine contento con los brasileros, o sea, que piensa parecido a Enrique Januzzi. Después otra cosa que quiero decir es que yo jamás acá dije de qué cuadro es el toto de Silveira, nunca, en la vida. Era el oyente nuestro. Creo que era el tiburón el que acá llamaba para criticar al Tens. Sí, sí, sí. Nunca dije de qué cuadro era el toto acá. Jamás, es más, ni sé de qué cuadro es el toto. Es de Nacional. Bueno, yo no sé. Y bueno, está así, pero de Nacional. A mí nunca me lo dijo. Igual se enojó una la otra vez cuando una vez dirigieron de Nacional. No, no, nunca dije al aire que, bueno, el toto da Silveira. O sea que creo que el tiburón un día llamó acá y dijo que iba a empezar a llamar a programas de radio para decir que yo andaba diciendo que el toto era de un equipo de puto. Cualquier, está re loco el tiburón. Está bien. Bueno, gente, esto fue todo por...